Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior, capturamos lo que era el antiguo campamento de los elfos en el mar de las garras. Sin embargo, nuestro ejército sufrió pérdidas muy importantes. Perdimos un par de unidades y muchas otras quedaron muy debilitadas. Tendremos que iniciar un proceso de reentrenamiento. Y lamentablemente en Marienburgo aún vamos a tardar algunos turnos. Nuestra mejor opción para reentrenamiento es en Celtislis, pero esta lamentablemente la tuvimos que dar por perdida. Hay demasiados ejércitos de los elfos en la zona. Entonces bueno, vamos a esperar a desarrollar nuestra economía poco a poco. Ya movimos a nuestros ejércitos. Ya movimos a nuestro agente. Cuando vemos que Norland perdió aquí Dietershafen. Los hombres bestia tomaron Middenheim. Pero podrían atacarnos desde Fazbear. Bien, vamos a avanzar al siguiente turno. ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos ataca Mephandir. Al parecer pudo molestarles nuestra conquista. Ya viene de regreso Drillan. Y bueno, nuestra economía mejora. Tenemos estas flotas de los altos elfos aquí, así que no hay manera de que aprovechemos nuestra posibilidad de entrenar algunas unidades en esta región. Entonces vamos a dejarla así. Aquí estamos a un turno de poder empezar a entrenar. Por el momento podemos reentrenar, pero para entrenar todavía nos falta un turno. Y aquí nos faltan aproximadamente 6 turnos. Y aquí nos faltan 4, 5, 9 turnos. Pero aunque no tengamos el puerto, si tenemos esta, podemos reentrenar. Sin embargo, bueno, aún va a tardar. Porque además no tenemos los recursos. Entonces vamos a continuar con eso. De hecho vamos a ir sacando estas unidades de jinetes para enviarlos a reentrenar en Marienburg. Me parece que ya construimos. No. La casa de los jóvenes. Para caballería. Aquí está. Vamos a mantener vigilancia en esta zona. Yo intento recuperar Norland. Y vamos avanzar al siguiente turno. Y vamos avanzar al siguiente turno. Se lanzan al ataque. Vamos a dejar que se resuelva eso. Ya volveremos. Ya volveremos. Por ahí, un mercenario de los orcos está muerto. También Luca Braganza, mercenario del imperio. Retrenamos algunas unidades. Terminamos el puerto en Marienburg. Que era muy importante. Tenemos aquí a todas las flotas. Vamos a dejar esa ahí, aunque la derroten. Que parcialmente bloquee. Ya podemos reclutar. Y afortunadamente nos alcanzó para que empiece a construirse esta... ¿Dónde vamos a reentrenar jinetes? Creo que podríamos destruir algunas de esta infraestructura. Que no nos sirve. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Y con ello nos hacemos de algunos recursos para continuar la construcción. Y así podemos poner esta primero. Y aquí... Algo que nos dé recursos. Ah, solamente dos unidades. No, entonces no. Desde el momento no estoy seguro de que valga la pena gastar en construcción aquí. Estamos gastando en construcción aquí, aquí y aquí. Y en esta también podemos destruir infraestructura. Que no nos sirve. Pero la única unidad que podemos reclutar es esa. Y es demasiado arriesgado tratar de mover con estos... Elfos por aquí. Pues... Hay que seguir avanzando turnos. Pero poco a poco estamos tomando territorios estratégicos que nos permitirán acelerar gradualmente el paso en la campaña. Ahí los hombres bestia están... Presionando... Estamos perdiendo recursos por turno, pero... Tenemos alguna reserva económica. Podríamos considerar atacar Virka. Pero estoy seguro de que ya vienen... Más ejércitos de los elfos. De los que están completos en camino. Entonces prefiero reforzarme aquí, destruir a ese ejército. Y ya después de destruir a ese ejército, nos reforzamos nuevamente y avanzamos sobre Virka. Y mientras desarrollamos la infraestructura para más unidades. No, me da menos cuatro. Cuatro mil, esta. Vamos a avanzar. Ahí, al parecer a la derecha, hay una nueva inversión de los orcos. Y eso es bueno porque mantiene al ejército, al imperio ocupado. Mientras nosotros seguimos preocupándonos de los altos elfos. Y ya no podemos hacer nada. Vamos a avanzar. Tampoco. Por acá necesitamos que crezca la ciudad. Y se acerca. Vamos a dejarla así. Pregunto si podemos construir una torre por aquí. Para que nos dé visión, porque también hay paso por el norte, no solo en el puente. Que por cierto, ese puente es una ubicación donde podríamos intentar contener a este ejército. Ahí avance mucho. Quería ver cuál era su alcance. Tal vez podríamos intentar bloquearlo allí. Voy a mandar. Estas unidades no es mucho, pero aunque puedan ayudar. Será bueno. Y agentes. Aquí es esa invasión de los orcos, efectivamente. Al siguiente turno. Fin de turno. Nuestra economía más o menos. No podemos reentrenar. Estamos construyendo. No podemos reentrenar. Estamos construyendo. Ya llegó hasta aquí este ejército. Ahora, el problema es que tiene magos. Y sabemos que esos tienen largo alcance. Tienen muchos arqueros. Y sabemos que tienen largo alcance. Podríamos atraerlos con los cañones infernales. Intentar bloquearlos. Nuestra infantería no va a aguantar. Pero podemos librar una primera batalla. En general tienen caballería. De general tiene caballería. Tres, cuatro Los magos Arqueros de las sombras Arqueros Guardia Tienen muchos arqueros Pero bueno, creo que nuestra mejor oportunidad Es bloquearlos en el puente Y tratar de que cuando estén cruzando el puente en masa Los cañones los castiguen Esa es la que creo yo Es nuestra mejor oportunidad Vamos a mover esos cañones Al norte Y lástima porque en unos dos turnos Más hubiéramos podido empezar a reentrenar A la infantería Y seguimos sin poder pasar Hacia el sur Pues Avanzamos Al siguiente turno Ya tenemos Invasión de nuestro aliado Es la Nesh En la costa norte Voy a tener que sacar a uno de los dos generales A ver si bajamos la rebelión Y ya tenemos que sacar a uno de los generales Y ya tenemos que sacar a uno de los generales Seguimos teniendo aquí esta flota Entonces no movemos tropas La invasión de la Nesh Espero que sea contra la Nesh Espero que sea contra Dithyshafen y Salzemund Y eso nos de tiempo Estamos a pocos turnos Vamos a que esta zona sea fuerte Solo un poco Solo un poco nos hace falta Ahí están atacando Ahí están atacando Tithyshafen Las fuerzas de Slanesh 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 Vamos a tratar de debilitarlos Lo más posible Tal vez los sobrevivientes Se logren replegar al fuerte Y en el fuerte Logremos sobrevivir Al ataque de los sobrevivientes A la batalla Por el Witch King Estamos de regreso Vamos a iniciar el despliegue Vamos a colocar Los cañones Uno de este lado Y uno de este lado Tenemos Tres líderes de guerreros En el centro Un par de unidades De lanzas En un lado Otro par de unidades De lanzas Del otro Quisiera colocarlos abajo Pero van a estar Muy al alcance De los arqueros Hay que ponerlos arriba Para Contajarlos un poco Y un poco Vamos a unir a nuestra Caballería Vamos a colocar A los corsarios De un lado Apoyando a las lanzas Y a las guerreras Del otro Apoyando A las otras Vamos a colocar En formación abierta A nuestros Ballesteros Disparos 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 A la batalla Bien Bien Dos magos Menos Alcanzarán ¿Alcanzarán A dispararnos Desde aquí? No creo Si se tienen Que acercar Un poco Si les voy a preparar El disparo Empieza a replegar Tropas Disparos Vamos, cañones, no me fallen, no me fallen Los necesito Ah, corto Corto Tantos enemigos y nada Casi me siento traicionado Ay, vaya ¿Quién es el primer valiente? Vamos a generar los cantos de las guerreras que desmayan al enemigo Ya vienen sus jinetes, ya vienen sus jinetes They are frozen now Aquí está su general Vamos, vamos Bien, cayó su general Esas unidades están huyendo Vamos a replegar un poco a nuestra infantería A reorganizar nuestra caballería Volver a adelantar a nuestros misiles Vamos a retirar a éstos, a retirar a éstos Vamos a retirar a éstos Ya venían dudando Y con el fuego Hasta la guardia fénix se rompe Vamos a retirar a éstos Ya que acabamos con éstas unidades que avanzan Podemos ir planeando El avance de los nuestros sobre sus arqueros Vamos a retirar a éstos ¡Suscríbete! 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 ¡Sur la gloria de la reina reina! ¡Fuérrelo! ¡Eso es una lucha! ¡Suscríbete! Ah, todavía tienen arqueros en la parte alta. ¿Vamos a eliminar a estos? No. Vamos a replegarnos y que ellos ataquen. Yo ya les ordené que se replegaran. Los que se queden a morir es su culpa. Los que se replegaran. No hay nada que agarrar contra la nobilidad de Druk-Kai. No hay nada que agarrar contra la nobilidad de Druk-Kai. Que ellos vengan y ataquen. Si quieren ganar. ¿Vale? ¿Vale? Vuelan. ¿Vale? Vuelan. Vuelan. que si yo ataco estos arqueros desde las alturas y como parece que no se van a mover bueno, ustedes ya vieron la batalla voy a pausar la grabación y cuando se decrete nuestra victoria, volveré con ustedes y regresamos cuando faltan 47 segundos para el fin de la batalla los arqueros de los elfos ya no se movieron yo no los ataque porque no podemos permitirnos más pérdidas de unidades cuando la victoria ya está conseguida aprovechamos para dar una última visión a lo que fuera otro era un glorioso ejército elfo ahora un mar de cadáveres y bueno, seguramente los números de nuestros cañones infernales serán bastante buenos al final de esta batalla y de nuestros ballesteros victoria heroica acabamos con 1453 algunos se retiraron aquí nuestros ballesteros los cañones infernales uno, finalmente cumplieron las expectativas de lo que se espera de ellos y nuevamente nuestros ballesteros muy buen trabajo nuestros jinetes decentes perdimos algunas unidades sobre todo cuando lancé el ataque para acabar con los arqueros que estaban en el borde pero afortunadamente no fueron demasiadas recuperamos algunas y nos vemos en el mapa estratégico estamos en el mapa estratégico tenemos algunos prisioneros los ejecutamos quienes son los que más valen ah, 7 magos pre-capturados de todas maneras vamos a ejecutar ejecutar no voy a lanzarme a la ofensiva ahora aún andará los restos del ejército que derrotamos algunos jinetes algunos arqueros pero nuestra intención primaria es comenzar a reentrenar unidades de infantería aún no hay disponibles no alcanza a desembarcar reducimos costos también la torre para el espía mejorar un poco la lealtad no nos surge tanto más disponibilidad de infantería disponibilidad recursos generales lealtad creo que de momento lo que más nos surge es esto poder reentrenar nuestros jinetes aquí en Marienburg aquí en Arno si vamos por el mercado de esclavos para mejorar los ingresos en el campamento el puerto después esto después esto después esto después esto y en este otro campamento vamos a estar en números negativos para los próximos vamos a dejarlo así en el próximo bueno en la próxima primavera vamos a poder empezar a reentrenar unidades de guarnición el gran condado de Sirland ya fue destruido probablemente por los vampiros o los orcos hay otro ejército en marcha me parece que sí el que debió asaltar Sirland pero bueno ya empezaremos a ver en la próxima primavera como nos reorganizamos mientras tanto hasta aquí llegamos con este capítulo nos vemos en el próximo hasta la vista